¡Adiós! ¡Adiós! Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La acción te canta Hosanna como yo soy Tú eres de todo Y yo te adoraré El marco iris Estás vestido Tu voz resuena Como los truenos Recibe amor y gloria Poder y majestad A ti el único Rey Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién tendrá? La creación te canta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tan grande Gracias por ver el video.